Esa es mi noche y mi día Que no cuida el año, que cuente y no para Ese rinconcito, capricho del cielo Donde ya jugaba Juego de niños calenteros Sueño en su calle Luguel Hablando de la cadena Con las penas se le olvidan Yo no he visto una viñera Como esa madre mía La gente me canta una nana Cuando me tuba en sus brazos Porque al son de unos anillos Me dormía en sus regazos En mi madre un sentimiento Su barrio lleva tan dentro Que se le ve por la alma Y cuando dicen en su vida Se ha perdido una recordía De su pico de la barra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!